Durante el transcurso de la semana, los máximos referentes de la Cámara Federal de Pirotecnia estuvieron en corrientes, analizando la realidad del sector y otros temas que son de muchísimo interés. Nos visita la Cámara Federal de Fuegos Artificiales y acá estamos con la gente que vino de Buenos Aires, justamente por la discordancia que estamos teniendo con la municipalidad y con la parte de diputados por el tema de los fuegos artificiales para estas fiestas. Acá está el señor Mario Ruchín y el señor Hernán Antonini, que representan a la Cámara de Pirotecnia a nivel nacional. ¿Usamos o no usamos pirotecnia en estas fiestas? Seguro hay que usar pirotecnia en estas fiestas. La pirotecnia, los fuegos artificiales, es una tradición instaurada en la sociedad argentina, hace muchísimos años. Nosotros sostenemos que hay que utilizarlo, que es un tema de sensibilidad común y que todos los fuegos artificiales que el ciudadano está acostumbrado a utilizar sean productos autorizados, autorizados por el RENAR, productos de venta libre, que son productos seguros y respetando las instrucciones de uso, no deberían generar ningún tipo de inconveniente. ¿Tiene conocimiento de provincias que hayan prohibido el uso de pirotecnia? Mire, ha habido un intento reciente en Neuquén y se ha presentado un recurso a amparo y el recurso a amparo salió favorable en defensa del sector de los fuegos artificiales, o sea, en defensa de la Cámara y en defensa de los comerciantes de la provincia. Eso es más bien a nivel de la ciudad, a nivel municipal de la ciudad de Neuquén. Después hubo intentos, pero en todos los intentos que hubo nosotros explicamos, tratamos de colaborar, tratamos de trabajar junto con los legisladores, o con los diputados, o con los senadores, explicándole los beneficios de tener una pirotecnia legal para el buen uso y para que los ciudadanos puedan utilizarlo. En todos los casos fuimos escuchados, en todos los casos no hubo prohibición en las provincias de la República Argentina. ¿Qué significa pirotecnia legal y pirotecnia segura? Primero que nada, lo importante es el uso. La pirotecnia legal es aquella que está autorizada, homologada y que sufrió ensayos para determinar si el producto era seguro para que esté en la venta al público. Luego tiene que ver mucho con el cuidado que hace quien lo utiliza y de qué manera lo utiliza. La evolución de los productos es algo que no lo sostenemos solamente del sector comercial, sino que está respaldado por decisiones de los diferentes gobiernos, tanto provinciales como municipales e incluso a nivel nacional, que han dictado diferentes normas de actualización, donde ellos mismos manifiestan luego de ensayo de que los productos son cada vez más seguros en su funcionamiento y que cambian respecto de los artículos que antes se podían comercializar. Eso ha permitido que los índices de accidentados, si bien uno trata y se busca evitar por el absoluto, hayan disminuido notablemente. Eso creo que ha sido un factor fundamental. Lo que estamos encontrando es que hay grupos de personas que tienen algunas inquietudes respecto al no uso o que propongan el no uso de fuegos artificiales y que creo que no hay que ser tan terminante ni ponernos en una vereda opuesta o tratar de demonizar unos a otros ni mucho menos. Nuestra visita acá tiene que ver con eso, con explicar cuál es la actualidad del sector, ver la evolución que ha tenido estos años y entender que es compatible una actividad con la otra. Ni nosotros ni ningún otro sector tiene que arrogarse la posibilidad de hacer las cosas por su pensamiento. Por ahí congeniar, por ahí convivir un poco. Sí, lógicamente. Por eso nosotros sostenemos, como dije anteriormente, que es un tema de sensibilidad común. Las sociedades civilizadas conviven dentro de la diversidad y bueno, habrá gente que está a favor del uso de los fuegos artificiales y gente que está en contra, pero nosotros sostenemos que hay que convivir y el uso de los fuegos artificiales es un sinónimo de alegría y que no se puede privar la libertad al consumidor, que es la gran mayoría silenciosa que utiliza los fuegos artificiales, de poder de alguna manera gozar de la fiesta con el uso de las luces y de los fuegos artificiales como se viene haciendo desde hace más de 200 años. Que tengan buen estadía en Corrientes. Muy amable, muchas gracias. ¡Gracias!